No hay mal que por bien no venga, yo lo siento por ti mi nena, lo que viene es sol, playa y arena, y fiesta tras fiesta, tras fiesta, tras fiesta, no hay tiempo pa' tristeza, esa vaina ya da pereza, lo que viene es gozadera, y fiesta tras fiesta, tras fiesta. No hay mal que pude cien años, yo sufrí, soy un ser humano, ya no te escribo y te llamo, quiere decir que ya no te extraño, te he olvidado y superado, bonita ya yo no te amo. Por mi que te lleve un tren, lo que tú hagas me vale tres, ahora estoy relajado con los friends, no sufro de trauma, ni de estrés, ni peleas, ni celos, que con quien andas, que con quien chateas, que porque le das like a esa perra, ahora te claro tu lo que cabreas. No hay mal que pude cien años, yo sufrí, soy un ser humano, ya no te escribo y te llamo, quiere decir que ya no te extraño, te he olvidado y superado, bonita ya yo no te amo. Lo que tú hagas a mí me vale, vale, así que dale, dale, ahora tengo otra que a ver, no quieras venir a incómodarme, no me llamas mis celulares, si estando conmigo estaba con otro mané, incluyendo la amadora, te alcoces pa' ayeres, hasta rigles pegaste cuando te pasaste. No hay mal que pude cien años, yo sufrí, soy un ser humano, ya no te escribo y te llamo, quiere decir que ya no te extraño, te he olvidado y superado, bonita ya yo no te amo. No hay mal que por bien no venga, yo lo siento por ti mi nena, lo que viene es sol, playa y arena, y fiesta tras fiesta, tras fiesta, tras fiesta, no hay tiempo pa' tristeza, esa vaina ya da pereza, lo que viene es gozadera, y fiesta tras fiesta, tras fiesta. Y se te sigo olvidando un pequeño detalle, quien soy yo, I am the fucking big man.